¿Qué rumbo tomará la UPN? Ayúdanos a decidirlo participando en la construcción del Plan de Desarrollo Institucional PDI. Es la oportunidad para que acordemos y fijemos las características, el énfasis y la dirección que tomará la universidad durante los próximos cinco años. Con base en nuestros ejes misionales de docencia, investigación y proyección social. Tu participación cuenta y mucho. Sigue las redes sociales de la UPN y entérate de las opciones de participación. Para nosotros desde el Departamento de Educación Musical es muy honroso contar con la presencia aquí del señor rector para hacer el lanzamiento del proceso de construcción participativa del Plan de Desarrollo Institucional que nos va a cobijar la función organizativa de la universidad entre los años 2020 y 2024. Vamos a hacer primero un saludo al señor rector. Luego un acto cultural de parte del profesor Mario Riveros y el estudiante Mateo Patiño, guitarrista y bandolista. Y finalmente cerraremos el proceso con la presentación del proceso de construcción participativa del Plan de Desarrollo Institucional a cargo del señor rector Leonardo Fabio Martínez Pérez. Queremos que él haga el saludo de apertura de este evento que para nosotros es muy importante y desde todo el departamento y la licenciatura el compromiso de participar activamente en esta construcción participativa como su nombre lo dice. Entonces le damos la palabra al señor rector Leonardo Fabio Martínez Pérez, quien nos hará el saludo, luego la intervención musical y finalmente el mismo rector presentará todo el proceso, la metodología del plan de participativa del plan. Entonces, señor rector. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros estudiantes, profesores, funcionarios y también trabajadores que nos acompañan. Un agradecimiento especial al director del departamento de música, a nuestra coordinadora del programa de artes escénicas, no sé si está así también, de artes visuales. Muchas gracias por estar aquí. Y el coordinador de música, ¿dónde está? Allí está. Muchas gracias a todos los directivos. Ustedes son directivos de nuestra universidad y por supuesto a la comunidad también. Muy contentos de estar aquí en la Facultad de Bellas Artes. Decirles que ha sido muy importante su presencia en todo este gobierno universitario, que ya dentro de poco vamos a cumplir un año. Quiero agradecerles sus aportes en el proceso de lanzamiento de construcción colectiva del PDIUS. Han estado muy activos. Tuvimos la oportunidad de contar con la sinfónica del programa de licenciatura en educación musical, que es una materia que ustedes tienen en este programa. En el primer día donde hubo la presentación a los estudiantes antiguos y a la comunidad en la calle 72. En aquella ocasión varios estudiantes mencionaban que por supuesto la Facultad de Bellas Artes, más allá digamos de lo que a veces en el imaginario social tenemos, que es música o que es teatro, también pues la facultad es pensamiento, pensamiento, es academia, es criticidad y todo eso es lo que reconocemos y valoramos de la facultad. La facultad no es, en eso quiero dejarlo muy claro, un florero que colocamos para mostrar, no, la facultad es pensamiento, es movimiento y es creatividad, creación, construcción de conocimiento a partir de la creación. Tiene esa virtud que de pronto muchos no tenemos en nuestras otras áreas de conocimiento, esa capacidad de crear el mundo de manera muy diversa. Entonces ese reconocimiento a la facultad, el agradecimiento, también tuvimos el día de ayer el lanzamiento con funcionarios, trabajadores y administrativos y una magnífica presentación de la Big Bang muy importante también para nosotros. Bueno, entonces eso es el mensaje que quería dejar en este momento, gracias por estar aquí y pues ya ahorita estaremos presentando todo nuestro proceso de construcción colectiva del PDI. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de construcción colectiva que es nuestra amada Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Bien, a continuación como una muestra de nuestro trabajo artístico, saludamos al profesor Mario Riveros, profesor de la disciplina de música, especialmente el instrumento principal, guitarra, y a un estudiante que nos ha hecho quedar muy bien al programa y a la universidad en muchos escenarios del país y del mundo, Mateo Patiño. Este dueto de guitarra y bandola hará el acto cultural correspondiente al lanzamiento de la construcción participativa del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024. Maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, siempre un gusto estar acompañando estas actividades de la universidad y siempre será muy lindo tocar en esta sala que tantos recuerdos nos trae y especial agradecimiento al maestro Adelardo, al señor doctor, al maestro Camilo por invitarme a ser parte de este acto de hoy. Vamos a interpretar, le digo yo, al maestrísimo Mateo Patiño, que ya me ha acompañado en varias grabaciones, en varios escenarios. Como dijo el maestro, pues es un virtuoso de la bandola, siempre será muy lindo compartir con él estos espacios también. Hemos escogido dos temas de Oriol Rangel, primero uno que compusiera en honor a su hija, que se llamaba Josefita, y en abreviado decía Fita, y la esposa también se llamaba Josefita. Entonces, para diferenciarlas, compuso este pasillo que se llama Fita Chiquita, o sea, la menor. Y enseguida, otro tema del maestro Oriol Rangel, que lleva por título El Tato, un bambuco fiestero. Fita Chiquita, 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 un bambuco fiestero. Es importante que todos nos involucremos como estudiantes, como maestros, como directivos, funcionarios, trabajadores, porque es la oportunidad de pensar el futuro de la universidad para los próximos cinco años, es decir, hacia dónde vamos a orientar nuestra universidad. Esa es la pregunta esencial de sentido de un PDI. Hemos hecho un recorrido por todas las instalaciones de la universidad, en Balmaría, estuvimos, en la calle T72, por supuesto, y pues ahora estamos aquí en el Nogal con los tres programas de la Facultad de Bellas Artes. Porque nuestra intención es tener un espacio de interlocución permanente con ustedes, desde la dirección de la universidad, ustedes como Facultad de Bellas Artes. Bien, este proceso de construcción colectiva, primero, tiene unos insumos, o sea, de dónde partir para responder esa pregunta hacia dónde vamos. ¿Por qué el PDI es eso? Es lo que soñamos de la Universidad Pedagógica Nacional para los próximos cinco años. ¿Y de dónde partir? Pues tenemos ya un recorrido importante. Y lo primero es, pues, nuestro plan de desarrollo institucional vigente, que termina en diciembre de este año, formación de maestros por una Colombia en paz, una apuesta muy importante que como universidad hicimos en los últimos cuatro años. Ese es un punto de partida, un punto de referencia. Un segundo punto de partida es la gestión del gobierno universitario de la universidad que queremos, que lideró el profesor Adolfo A. Tortúa. Y allí tenemos un informe de gestión de los últimos cuatro años, donde están los logros alcanzados en docencia, investigación, proyección social, bienestar universitario, internacionalización. Allí están plasmados los logros en ese informe de gestión de los cuatro años. Y tendríamos un tercer punto de partida, que es nuestro programa rectoral, que es la apuesta que hicimos como gobierno universitario y que la comunidad apoyó. La mayoría de la comunidad, ustedes acompañados en este proceso, lo siguen acompañando y es que estamos comprometidos. El programa rectoral, dignificar lo público, potenciar la universidad. Son los tres insumos que tendremos para pensar este futuro cercano a la universidad pedagógica, cuyo objetivo, pues, es sostener, cualificar, potencializar nuestros compromisos misionales. Bien, como les decía, entonces tenemos la evaluación de nuestro PDI. Son muchos los logros alcanzados, la acreditación institucional que obtuvimos y que estamos en el proceso de renovación, en el cual ustedes también están participando, diligenciando los instrumentos, autoevaluándonos. También logramos la acreditación de nuestro doctorado interinstitucional. Logramos la acreditación de todos los programas de priorado, inclusive los de la Facultad de Bellas Artes. Estamos renovando también esa acreditación. Logramos un posicionamiento importantísimo en investigación en el país. Somos reconocidos como la universidad que más produce conocimiento en los campos de la educación, la pedagogía, la didáctica. Somos la universidad que somos reconocidos junto con la Universidad del Atlántico como la mejor universidad pública del país que genera productos de inclusión, porque atendemos población de ciegos, sordos y otra población en expresión de discapacidad, excombatientes, víctimas del conflicto. Y es muy importante esa apuesta por la inclusión y la diversidad. También tenemos grandes logros en materia de bienestar universitario. Hemos sostenido el tema del área de cultura, del área del deporte, del área del restaurante, que le hizo una inversión muy importante. El restaurante nuestro es único en Bogotá en las universidades públicas. A nosotros, para que ustedes tengan una idea, un almuerzo nos vale, costo operacional, 17 mil pesos, lo que más vale, digamos, aquí en la zona, porque usted consigue un almuerzo de 14 mil, 15 mil, pero los estudiantes pagan dos mil algo en el almuerzo. Pero eso es un compromiso con la defensa de lo público, porque alguien diría, bueno, pues tercericen esto que sale más barato. Pero no, es un tema de defender lo público, pues porque ahí tenemos, antes del restaurante, por ejemplo, funcionaba solo con trabajadores oficiales y era bastante pesado el trabajo. Entonces tuvimos que vincular un buen número de supernumerarios, cerca de 15, para poder mejorar el servicio, las instalaciones también se mejoraron. Bueno, el tema del área de salud, estamos también ahí avanzando. Por ejemplo, lo último que hemos hecho en términos de construcción de una casa digna, hace parte también de esa evaluación de ese plan de desarrollo institucional que está terminando, pues hemos hecho algunas cosas ahí en la Facultad de Bellas Artes. Pues no es mucho, quisiéramos hacer más, pero ya es unos puntos de referencia. Aquí en el Nogal hicimos todo el tema, pues, de la cafetería, que se requería, hubo unas inquietudes, las hemos atendido, pues, para que haya una satisfacción plena de lo que se hizo. En parque, el tema de la enfermería, que la tenemos, pero no estamos en el que funcione. Estamos en ese proceso de tener una auxilio de enfermería para que funcione, pero pues es el paso, el primer paso fue tener el espacio y el segundo paso es empezar a que funcione. Igual también el área de restaurante allí en el Parque Nacional, que está ahí en la cafetería, lo mejoramos y un espacio para el bienestar. Son pocas cosas, el gran, digamos, la gran puesta sería dentro del plan maestro, bueno, cuál sería como el lugar de la Facultad de Bellas Artes en una casa digna, ¿no? Pero son pasos que debemos tener en cuenta y que estamos llevando a cabo. Bueno, entonces, ese es el punto de referencia, los insumos, y pues para poder construir un PDI, pues también tenemos que saber qué es un PDI, ¿no? Es importantísimo. Entonces, ¿qué es un PDI? Es un instrumento de planeación institucional. Y planes de desarrollo institucional existen a nivel nacional, a nivel local y a nivel de las universidades. O sea, todas las instituciones públicas tenemos la obligación de tener un plan de desarrollo institucional. Ese instrumento de planeación nos ayuda a pensar los programas, los proyectos para los próximos años de nuestra universidad y también es un mandato legal, o sea, también por ley tenemos que tener un plan de desarrollo institucional. La Constitución lo plantea, la ley de planeación lo plantea y también la ley 30. Entonces, también es una responsabilidad y una obligación que tenemos las instituciones públicas de educación superior. Este plan de desarrollo institucional se fundamenta en unos principios, la autonomía es esencial, somos nosotros como comunidad universitaria que debemos decidir hacia dónde vamos a llevar nuestra universidad y nuestra facultad. Esta autonomía, desde el punto de vista filosófico, es muy importante y creo que la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Educación Física también son referentes en eso y es esa mayoría de edad de tener la capacidad de autorregularse. Creo que en el 72 no ocurre eso y estoy muy claro, como se ocurre en Balmaría y aquí. Son escenarios distintos donde la comunidad autónomamente se autorregula, genera pautas de respeto al otro, a lo público, a sus instalaciones, a sus bienes. Eso es el ejercicio de la autonomía, la capacidad de actuar con mayoría de edad y de ser responsables conmigo y con el otro. Entonces, esto es un poco lo que hemos venido también planteando como principio, el tema de ordenación de las competencias de cada una de las dependencias, el principio de coordinación, consistencia, la prioridad del gasto público-social, aquí es continuidad de las acciones que ya hemos venido planteando y el de participación que también es esencial, pero una participación responsable y cualificada. ¿De qué se compone este plan de desarrollo institucional? Tiene dos grandes partes. Uno es el componente estratégico y es el horizonte de sentido, hacia dónde dirigir la universidad. ¿Por qué dirigir la universidad hacia un determinado lugar? Ese es el componente estratégico. Y el otro es el componente operativo, que son los programas, los proyectos que hacen posible ese horizonte de sentido, ese componente estratégico. Bueno, este PDI es la oportunidad para acordar y fijar los objetivos, metas y estrategias en relación con nuestros compromisos misionales, que todos sabemos son la docencia, la formación de educadores, maestros y ahora profesionales de la educación, porque tenemos un programa que no es en licenciatura nuevo, que es un programa en pedagogía, que forma otro tipo de profesionales de la educación distintos a los licenciados. Esos son nuestros compromisos con la formación, con la investigación y con la predicción social. La universidad pedagógica ha tenido cuatro PDIs, el primero el 98 a 2003, por allá en aquella época, aquí me acompañó una maestra de la época en la cual vivimos como ustedes, como estudiantes. Tuvimos la oportunidad allí de estar en ese proceso del PDI del 98, con la época del profesor Gustavo Atleti, el rector. También fue una propuesta, digamos, constructiva, democrática en aquel entonces. Y tenemos otros PDIs, ustedes como pueden observar, ellos son formulados para cinco años. Entonces, también conviene, es un periodo adecuado para poder implementar y poder evaluar los programas y proyectos. Entonces, nuestro PDI también será por cinco años, de 2020 y 2024. Y como les decía, entonces, el objetivo de este proceso que estamos iniciando es que juntos delineemos ese rumbo, la universidad, esos objetivos, esas metas, esos programas para los próximos cinco años en relación con la universidad que todos nos soñamos. Los principios orientadores de este proceso los hemos retomado. La línea base del proceso es el programa rectoral dignificar lo público y potenciar la universidad, donde hay el principio de la ética de lo público, el cuidado de lo público, que ya pues un poco me he referido a ello, el principio del buen vivir, en relación con el sentido de comunidad, y el principio de la participación responsable y cualificada. Esos son los principios que orientan nuestro PDI. Y el horizonte de sentido tiene que ver con lo que hemos propuesto para la construcción, porque no tenemos el PDI, estamos iniciando en la construcción, pero la ruta es pensar en función de los ejes misionales, que sería lo que orientaría la docencia de investigación y proyección social. Es un poco la representación que hemos hecho de nuestra cometa, y es la universidad que quiere volar muy alto en relación con sus compromisos misionales en el país, en un escenario difícil, complejo, y por esa razón la cometa pues tiene los tres ejes misionales. Y lo que puede sostener esos ejes misionales pues es una administración responsable, una gestión de los recursos responsables, sin eso pues difícilmente lo misional se va a llevar a cabo, si no hay recursos, si no hay gestión, si no hay financiación, no es posible. Entonces por esa razón en cierta medida la cometa la direcciona esa parte administrativa que es fundamental. Y en sus salas pues están las líneas de acción de nuestro programa electoral que tienen que ver con el tema del bienestar universitario, el tema de una casa digna, la universidad del ámbito nacional e internacional, y todo el tema del contexto en el cual volamos, que es el país. En ese caso las apuestas por país, que es aún la construcción por la paz, que cada vez es más difícil, en la situación actual pues todos sabemos lo que está pasando en el Cauca, con los indígenas, todos sabemos lo que está pasando con la JEP, por ejemplo, y sabemos lo que está pasando con los maestros, es decir, muy complejo el escenario nacional, pero insistimos en la construcción de la paz con justicia, con dignidad, con ejercicio de derechos. Insistimos en la apuesta por la sustentabilidad ambiental, Bogotá es un claro ejemplo de eso, los índices de contaminación a todos nos están afectando, si usted mira a muchos niños y niñas con alergias en la piel, problemas respiratorios, hace parte de esa alteración tan grande que hemos hecho como sociedad en relación con nuestro entorno, es decir, ya como la naturaleza no es un otro, sino es un objeto de explotación y control, pues simplemente hemos degradado cada vez lo que somos, porque somos naturaleza. Entonces esa apuesta por el reencuentro con la naturaleza también está. Y hay una nueva apuesta, que ya me referí a ella, es la apuesta por la inclusión y la diversidad. Son como el escenario en el cual nos movemos que serían los elementos transversales de esa construcción. Esta es la parte metodológica ya concreta, estamos en el primer momento, ya pues terminando el lanzamiento de la convocatoria, estos son siete momentos que iniciamos en marzo y vamos a septiembre, y ahora voy a referirme a cada uno de estos momentos de forma más particular. Bueno, esto aquí es cómo vamos a desarrollar los siete momentos, entonces la idea, no, la primera es, vamos a instalar mesas de trabajo en cada uno de los programas de nuestras facultades, una mesa por programa, la idea es que el coordinador del programa nos ayude a dinamizar esa mesa, instalar esta mesa, ¿cómo inicia la mesa? Pues con la lectura de los documentos base o insumo, en ese caso el documento base que es el que estoy exponiendo, y los insumos que también ya me referí a ellos, habrá algún relator de esta mesa, con docentes, profesores, perdón, profesores y estudiantes trabajar, y recoger los aportes en las matrices que ya les voy a presentar, para poder sistematizar esta información en las facultades. Entonces, las unidades académicas, programas y departamentos aportan para que las facultades sistematicen, también habrá mesas de trabajo en el IPN, en la escuela maternal, y tendremos mesas de trabajo también en las unidades administrativas, los funcionarios también participan de este proceso. Entonces, cada una de las dependencias, los jefes de las dependencias, recogerán los aportes de sus funcionarios. También está abierta la participación a los sindicatos, tenemos tres sindicatos en la universidad, el sindicato de trabajadores oficiales, el sindicato de empleados públicos, o mejor, sindicato mixto de empleados públicos y trabajadores oficiales, y la asociación de profesores universitarios ASPUCA. Uno de ellos puede constituir una mesa y entregar los aportes directamente a la oficina de planeación, y los colectivos estudiantiles también lo pueden hacer. Organizaciones estudiantiles, políticas, culturales, pueden también construir una mesa y enviar los aportes a la oficina de planeación. Es decir, todos y todas estamos invitados a participar en el proceso. Estos son los momentos ya más detallados. Primero, ya hicimos la instrucción de estudiantes, me referí a ella, la bienvenida a los sindicatos también, y estamos terminando el recorrido por las dependencias, un poquito retrasados. Hoy martes, porque tuvimos una dificultad el día viernes. Todos ustedes supieron lo que ocurrió. Lamentamos mucho que, digamos, insistíamos en la violencia como el mecanismo para protestar. Pensamos que hay que ser más creativos en esa protesta hoy en día. De hecho, el movimiento universitario que tuvo el apoyo de la sociedad lo tuvo porque fue muy creativo, fue pacífico y ganó el corazón de la sociedad. Lamentamos, por ejemplo, que estemos en una paradoja. Nos piden que mejoremos la infraestructura, que hagamos grandes esfuerzos, lo hacemos. Por ejemplo, recuperar la casita de biología, que vamos a invertir más de 200 millones de recursos propios de la universidad. No son del acuerdo con el gobierno, nada de eso. Son lo que nos hemos logrado, digamos, ahorrar en cuanto a recursos propios. Y pues para que se metan en la casita, la saquen, usen todos los materiales, pues para la confrontación. Ahí está la imagen, en la página web, el comunicado que hicimos rechazando, no entendemos, realmente no entendemos esas prácticas, esa lógica. Entonces, pues el viernes teníamos pensado hacer la presentación en la E32 con funcionarios administrativos y trabajadores, no lo pudimos hacer por esto, hechos, y pues la hicimos el día de ayer y hoy estamos aquí en el Nogal. Bueno, el segundo momento, ya la organización y la deliberación de las mesas, entonces, allí está ya lo que estaba explicando, quienes coordinan, cómo se conforman las mesas, las relatorías, ¿listo? La idea es que tengamos dos relatorias por cada mesa cuando se instalen. Siguiente. El inicio de la sesión de las mesas, ya también lo expliqué. Hay unas, ahí vamos a unas matrices, que son las que nos van a orientar en ese proceso, ahorita cuando les muestre rápidamente el documento base. Vamos adelante. Ese es el momento dos, todo el trabajo en mesas. El momento tres es de sistematización, tenemos un equipo dinamizador que está constituido por profesores de las distintas facultades, ahorita voy a hacer alusión a los profesores de la Facultad de Villas Artes, a los cuales les agradecemos muchísimo todo el trabajo, porque el documento base lo construimos con ellos. Y con este equipo dinamizador vamos a sistematizar esos aportes de las mesas de trabajo, específicamente recogiendo que lo que nos manden las facultades, que son sistematizados los aportes de los programas, lo que envíen, en este caso, las vicerrectorías, y lo que envíe la oficina de planeación. Con base en eso, pues tenemos los aportes de toda la comunidad universitaria para precisamente construir el primer documento borrador de nuestro PDI que esperamos tenerlo en junio, sí, conforme a todos los aportes de la comunidad universitaria. Luego tendríamos, con ese documento borrador, un espacio para retroalimentarlo, lo vamos a hacer mediante los consejos de facultad, consejos de departamento y consejo académico, teniendo en cuenta que allí representamos de los profesores, de los estudiantes. Para tener, en agosto, llevar a cabo un consejo académico ampliado, con coordinadores de programa y con directos de departamento, y ahí ya dar el aval a nuestro nuevo PDI. Y en septiembre, octubre, es el último momento para la aprobación por el consejo superior, que es el máximo órgano de decisión de la universidad y quien aprueba este PDI. Esta es la estructura del documento base, que ya la he explicado también durante mi charla. Tenemos la primera parte de lo que es un plan de desarrollo, una síntesis de la evaluación del PDI que estamos cerrando, los principios orientadores y el horizonte de sentido, la guía metodológica y las matrices. Entonces, vamos a abrir, ahí tenemos el documento, profesor Eduardo. ¿Sí? El documento, simplemente lo voy a mostrar, toda esta información está en la página web de la universidad. Bueno, allí está el documento base, está la presentación que les acabé de llevar a cabo, bueno, una más general, pero prácticamente la misma. Este le coloqué una apoditiva orientada a la Facultad de las Artes y la circular también que convocó al proceso. Entonces, si tienes por ahí el documento, para mostrarles un poco las matrices. Las matrices están planteadas por, primero, por cada uno de los ejes, entonces hay una matriz sobre el eje de docencia, ahí nos preguntamos qué debemos mejorar, qué debemos cambiar para que, por ejemplo, la docencia sea de excelencia, de calidad. Así nos preguntamos sobre el tema de la docencia, hay la posibilidad de escribir el problema y las propuestas que haríamos allí. Esa es una primera matriz que es el eje de docencia, hay otra matriz que es el eje de investigación, otra matriz del eje de proyección social y hay unas matrices para líneas de acción que es casa digna, dignificar el bienestar universitario, el tema de universidad en el ámbito nacional e internacional y el tema de la actualización de la normatividad. Entonces, hay esas matrices con esa estructura que acabé de escribir y ahí ustedes pueden llevar a cabo sus aportes. Aquí en la Facultad de Bellas Artes hemos contado con la valiosa participación precisamente del director del departamento, el profesor Avalardo que desde, digamos, desde un principio por cuenta propia ha estado muy, muy activo en el equipo de la administración nos ha acompañado, la profesora Ángela también que es la colega del programa de Artes Escénicas también ha estado en este proceso y pues hay profesores de las demás facultades. Con ello fue que construimos ese documento base que estamos exponiendo el día de hoy. Bueno, no hay problema es eso, digamos, la estructura del documento base y las matrices que les he mencionado. entonces invitados e invitadas todas y todas a construir este PDI. Entonces tenemos ahora un espacio para preguntas, inquietudes, reflexiones con mucho gusto aquí estamos. Bueno, entonces la oportunidad para que podamos también si hay algunas dudas de todo este proceso también la profesora nos ha acompañado, ¿cierto? La profe coordinadora de Artes Visuales. Si hay preguntas entonces… Buenas tardes. No, profe, quería saber cómo, cuál es el cronograma para estas… Perdón, el 27 de marzo, el momento del 27 de marzo al 10 de mayo es el trabajo que vamos a llevar a cabo por las mesas. Luego, o sea, hasta el 10 de mayo tenemos pues un mes larguito para hacer el trabajo por las mesas. ¿Listo? Este es el tiempo que tenemos y luego tenemos del 3 al 7 de mayo vamos a sistematizar la información para del 20 de mayo al 7 de junio tener el primer borrador del PDI. Entonces tendremos otro segundo momento de participación del 10 al 28 de junio ya sobre el documento borrador del PDI. Bueno, para en agosto hacer el consejo académico ampliado para avalarlo y poder en septiembre tenerlo para el consejo superior. Ese es un poco el cronograma de trabajo que está planteado el profesor. Allí el profesor que está pidiendo la palabra. Quería hacerle no una pregunta sino un comentario. Efectivamente nosotros estamos viviendo un momento histórico muy complejo. Digo, nuestro país está pareciera un poco que el concepto de nación cada vez está más lejos por todo lo que está ocurriendo en términos de la justicia ya el señor rector lo mencionaba y por supuesto como universidad pública nosotros nos debemos a todos esos debates a la construcción de paz, etcétera como tal tal y como el señor rector lo mencionó. Sin embargo uno echaría de menos como docente y sobre todo como académico cómo poder potencializar en el plan de desarrollo la construcción de academia porque realmente digamos como que se enuncia de una manera muy general que somos una universidad pero es muy importante fortalecer realmente en el plan de desarrollo institucional la construcción de la academia es decir cómo poder construir una academia que realmente le plantee debate que posibilite la investigación que posibilite publicaciones de alta calidad etcétera porque el tema de la acreditación la reacreditación y todos esos procesos están muy bien pero sería muy interesante realmente tener una universidad competente a nivel mundial que es capaz de plantearle debate al mundo entero alrededor de justamente de la construcción de nación de la construcción de paz de la construcción de justicia etcétera porque es decir a mí me parece que es fundamental pensar en cómo ampliar por ejemplo los presupuestos para la investigación de manera real concreta cómo poder fortalecer todo el tema de publicaciones cómo poder entrar a las plataformas donde se hacen los debates académicos más serios y los debates científicos más serios porque digamos nosotros como desde los ámbitos que nosotros trabajamos tratando de construir pensamiento permanentemente tratando de construir y didácticas tratando de construir también nuevas posibilidades para la sensibilidad digo un poco por lo que pasa aquí en la Facultad de Bellas Artes cómo sería interesante poder proyectar eso de una manera mucho más clara en términos por ejemplo de productividad académica de publicaciones de tener una biblioteca realmente con textos en diferentes idiomas que uno pueda pedir un libro de la Universidad de París y que el texto llegue etcétera no sé es que digamos esa es una preocupación y una angustia disculpen si lo digo como tan emocionado pero digamos que es muy importante también poder entrar en esas redes de intercambio y de movilidad docente y de estudiantes con el primer mundo también plantear una serie de debates importantes que están ocurriendo frente al tema de la docencia por ejemplo el tema de la didáctica nosotros todavía sostenemos muchos de los discursos didácticos están sostenidos en textos de los años 60 por ejemplo disculpen más aportes muchas gracias profesor ya interlocutamos un poco frente a esta importante reflexión preguntas aportes reflexiones dicen nuestros estudiantes allí sí la voluntad bueno vamos a ya miramos un poco el tema de los momentos un poco esta invitación esta reflexión que nos hace el profesor es muy muy clave de hecho por eso hemos estructurado el PDI bueno la construcción porque no tenemos el PDI todavía hemos planteado la construcción precisamente alrededor de los ejes misionales que serían precisamente el fortalecimiento de la academia digamos que lo 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 misional el tema de la docencia de la investigación es la es el corazón de la academia y por eso hemos dicho que los otros elementos deben ser transversales al corazón que es la academia de hecho las primeras preguntas que nosotros hacemos son netamente digamos orientadas a la academia por ejemplo cómo qué tenemos que cambiar hacer para tener una docencia de excelencia cómo qué tenemos que cambiar posicionar hacer para tener una investigación de impacto son preguntas digamos que tienen que ver con el corazón que es la academia o sea estas reflexiones como las que hace el profesor son las que pues tendrían bastante lugar y es el espíritu de la construcción en la mesa digamos en la mesa ya el profesor aquí está dándonos unos aportes en la mesa para poder allí trabajar sin duda nosotros digamos nosotros hemos digamos enfrentado en el mundo pues una complejidad en relación con el posicionamiento académico claro eso lo sabemos en acceso por ejemplo a bases de datos internacionales hoy diría que es un gran desafío porque el mundo actual es un mundo digital en el cual digamos la conexión con el mundo con Europa con el norte lo podemos hacer de manera más expedita de manera digital entonces eso es como también es una apuesta hay que mirar también los recursos por supuesto porque el plan de desarrollo lo que es es ese instrumento para el fortalecimiento de lo misional entonces allí se plantean los proyectos de inversión con recursos para poder fortalecer por eso es tan importante ese SP un poco de esa pregunta de nuestro estudiante de la voluntad pues yo pienso la voluntad tiene que ver también con la disposición del otro frente a algún proceso ¿cierto? ¿qué tanto estoy dispuesto para construir? entonces yo pienso que los estudiantes la mayoría pues son cerca de 9 mil estudiantes que tenemos en los programas pregrado de nuestra universidad creo que la mayoría de nuestros estudiantes vienen aquí a formarse y hay que hay que trabajar en esa digamos parte de esa disposición que ellos tienen a su formación como profesionales en distintos ámbitos y a partir de ahí pues trabajar con ellos esa voluntad claro son estudiantes que son diversos somos aquí somos mundos ¿sí? entonces por ejemplo pues hay estudiantes que además que vienen a formarse tienen digamos intereses más de políticos de apuestas de país y se organizan en colectivos entonces también creemos que está a la disposición la voluntad el grueso del estudiantado también los que están dispuestos a aportar más de lo político pues también están allí las puertas abiertas ¿sí? pero esto mediado por el tema del respeto el problema de la universidad es cuando empiezan las imposiciones cuando alguien quiere imponer al otro el pensamiento ¿sí? es el gran conflicto que tenemos cuando un grupo quiere imponer al resto lo que debe ser esa es la gran dificultad y ahí tiene que ver con la disposición la voluntad de los estudiantes de estar abiertos a esa diversidad de posturas ¿sí? y no al imponer una que es la que sea como la la válida ¿no? bien allí la maestra también es muy importante que nos preguntemos el tipo de ser maestro las cualidades humanas que estamos formando ante una sociedad en donde encontramos en la escuela niños tan falsos de afecto de amor de comprensión de valores yo creo que que sí que hemos perdido un poco esta ruta de cuál es el tipo de maravilloso yo tengo yo tengo la oportunidad bella de estar en un seminario de inteligencia emocional y no se imagina la cantidad de cosas que suceden alrededor de la reflexión de ese ser maestro emocional en donde veo que sí los estudiantes ya están en décimo de mente terminando carrera y tan tan pobres en herramientas de enfrentarse o una sociedad que llegan a un asusticio laboral y es tremendo enfrentarse a esa realidad entonces creo que paralelo a la formación de la academia tenemos que preocuparnos profundamente por ese tipo de maestro que estamos formando por ese ser ejemplar porque también es triste como el rol del maestro se ha vuelto de cualquiera que hasta un niño de cuatro años pasea al maestro que se cree con este derecho cuando el padre de familia lo maltrata entonces me parece que hay que llenar a los estudiantes de argumentos de herramientas y de fortalezas que le permitan ser un maestro transformador de una de su pequeña sociedad que pueda ser el aula de clase o su escuela o su pequeña comunidad en verdad que trascienda que no que va con muchos discursos con mucho discurso pero creo que lo más importante es que nos pensemos a este ser maestro que la universidad en mucho tiempo fue muy fuerte pero que tiene un poco ese rol confundido perdido entonces que importante que permitan que genere esos espacios de debate para que realmente estos chicos salgan empoderados en el obesimismo de su ser maestro para que luego todo ese saber y esa academia se pueda proyectar a una nación y sobre todo a una sociedad todos los niños que necesitan urgentemente a un maestro comprensivo alegre creativo transformador bueno muchísimas gracias maestra por esa bella reflexión que compartimos bien aquí entonces ahí está lo que expliqué las matrices el eje emisional 1 pues ahí están las preguntas me hacía alusión alguna de ellas la identificación del problema o situación a resolver la propuesta y las acciones o proyectos que pueden ser repotencializados digamos que todo el ejercicio es hecho con preguntas en las matrices que hemos propuesto bueno ese es el documento base vamos a basarlo rápido para vamos hacia arriba veremoslo rápido este es el documento base que está todo lo que les he venido presentando el documento base para la construcción y aquí arribita bien al principio tenemos el equipo dinamizador que quiero mostrar también los maestros que han estado participando es un documento corto ahí hay un documento corto pues que nos va a ayudar a dinamizar ahí está el equipo entonces pues como lo decía la maestra Ángela Procibo Valderrama el maestro Francisco Belardo Jaime dice que la facultad de Bellas Artes y maestros de todas las facultades están allí siendo presentes como el equipo dinamizador entonces de hecho fíjense que quien dinamiza el proceso pues es la academia y esto es muy importante en representación de sus maestros bueno entonces si no hay una otra reflexión pregunto comentario pues cerraríamos el espacio le doy la palabra a maestro Belardo reitero el agradecimiento por parte de la universidad bien muchas gracias señor rector por la presentación de este proceso de construcción todo este proceso se va a realizar en los tiempos una de las acciones que hicimos que fue un poco difícil consolidar fue liberar los lunes de todos esos procesos académicos de las prácticas de instrumento principal y armónico porque todos estos procesos se van a convocar los días lunes en jornadas académicas de construcción colectiva de docentes y estudiantes será uno de los propósitos de tener esas franjas donde es posible sin afectar toda la academia poder hacer toda la discusión pues declaramos abierto el proceso y desde nuestra parte pues ya estamos comprometidos hemos estado en el proceso de planteamiento de la metodología y vamos a estar muy comprometidos desde el departamento desde la licenciatura y desde la facultad pues que realmente la construcción sea colectiva y participativa muchas gracias señor rector muchas gracias a los profesores estudiantes y docentes de los programas coordinados un aplauso para todos por este primer inicio de participación de construcción participativa gracias 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 por ver el video.